Todo está dispuesto para empezar Se preparan, sienten el poder Al otro lado, todos están en sus puestos Pero tanto elza otra vez Soltando mentiras, sonriéndonos Somos marionetas, para ellos la peco Perdiendo el miedo, siendo muchos más Estar atentos Todas cuentas, todo es ilegal Todos poco roban más y más Y nosotros siempre pagando el plato Pero esto tiene que acabar Soltando mentiras, sonriéndonos Somos marionetas, para ellos la mejor Perdiendo el miedo, siendo muchos más Estar atentos Gritan, protesta Gritan, protesta Chocando mentiras, sonriéndonos Somos marionetas, sonriéndonos Somos marionetas, para ellos lo mejor Gritan, todo está podrido Todo está podrido Protesta Gritan Gritan Si es que me ponen Si es que me ponen de brima la leche Claro Claro Es así Si es que me ponen de brima la leche Que me ponen de brima la leche Que me ponen de brima la leche Que me ponen de brima la leche